Générique ¡Kirito! ¡Oh, PERO! Yo tengo un poco más que preguntarme. Pero... ¿Qué es lo que se utiliza como el alquilón de la carne potente? ¿Es una de estas pequeñas cosas? ¿Es una fecha? ¿Es muy raro? ¿Es una de estas pequeñas cosas que pueden comer? ¿Es un poco más raro? ¡Esta! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! ¿Pero te hace mucho que te enseñas a hacer un saludo? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Hu? 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 No, no. Si te vas a llevar a Asuna a alguien. ¿Cómo te vas a hacer eso? Mi hermano, voy a uno de mis hijos. ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿Tengo que estudiar las tareas dos años? Esto es solo Asuna, no se ve. Esas sonrisa. Me gustaría ir a comer a mi chino. Entonces, pero ebony bien, pero es lo que nos parece. Bueno, entonces, yo me lo he aprendido. Tienes que volver a comer, abogado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Mira, me hacía mucho que mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando me hacía un río, me estaba en el lado de mi. Es decir, somos hermanos, así que es lo que nos ayudamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, por supuesto que no se puede温めar. Bueno, aunque no se puede温めar en un poco... No, pero no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No se puede. No se puede. Tu o la pregunta, ¿verdad? Tal vez en le vas a entrar. ¡Ah! ¡Sí! noble, ¿viendes al horno? ¡No, no, no, no! ¡Aью! ¡No! ¡Para, tu o taras así! ¡No llases con tu 큰 pano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, mi hija! ¡Sí, mi hija! ¡Y por qué! ¡Adiós! ¡Ay! 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 ...¡ ¿Qué? Ay! ¡Ay! 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 No. 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 Mi madre, cuando están en el aire, siempre te han hecho una cosa que me gusta. No. No. Es muy simple, pero es muy bueno. No. 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 Si te vuelves a llegar a la realidad, te voy a hacer una buena comida. ¿No? Si es real, no te pierdas ni a Asuna. ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Kirito? ¿Qué? 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver qué? ¿Qué? ¿Puedo ver? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.